a su casa. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablaba la noticia, decía que Maduro afirma que se abre una nueva etapa en la poderosa alianza de Venezuela con Irán. Don Roberto Centeno, el maestro, ha tirado por otras informaciones que, insisto, me parecen de más interés para el mundo porque, insisto, que los medios nada están diciendo de la vieja Biden que lo que pretende es una guerra mundial antes de arrastrar sus calzones a su casa. Yo creo que al final no va a suceder nada. Dios te oiga. Dios te oiga. Porque él tiene una buena relación con Vladimir Putin y va a conseguir calmarlo. Pero, desde luego, que a mí lo que me importa más de esta situación es la sensación de fragilidad de la OTAN porque, bueno, pues se va a ver que sin el apoyo de Estados Unidos y esa financiación de la guerra de Ucrania, pues no tiene músculo ni económico ni militar para soportar, para poder hacer frente al enemigo ruso. Y eso, de resultas de esa certeza, pues desde luego que la Unión Europea va a sufrir porque sabemos todos que la Unión Europea no tiene un ejército, que su ejército es la OTAN y una OTAN sin Estados Unidos, como ha prometido Donald Trump, pues abandonarla o si no se depuran responsabilidades en todo este inmenso negocio que ha sido la guerra de Ucrania, bueno, pues se va a desinflar. Jesús. Juan de Dios, perdón. Yo creo que, bueno, probablemente Trump vaya a acabar con estas guerras para poner foco en el Pacífico y con China, que es lo que le interesa. Y yo creo que Rusia lo que está intentando es ganar más terreno y tener una posición a la hora de negociar más fuerte. Yo creo que vamos a ver en estos últimos, próximos tres, cuatro meses un incremento, una escalada tanto de Ucrania como de Rusia para intentar tener una posición más ventajosa a la hora de negociar. Putin dice que...